...alguno de los objetivos del gobierno en materia económica, ¿no? Esto ya lo sabemos todos, por ejemplo, la reducción del déficit fiscal o aquel ahorro millonario que había dicho que iba a ser el presidente, Luis Lacalle Pou, cuando era candidato a la presidencia, ¿verdad? Y también cuando era mandatario electo. Recordemos que el ahorro era de 900 millones de dólares anuales y eso fue prometido en campaña electoral. Bueno, la historia cambió. Además, recordemos que hace poquitas horas también el Ejecutivo anunció un aumento en las tarifas públicas, que es cierto, está por debajo de la inflación, pero es un ajuste al fin. De todo esto, hablamos ahora con el economista Javier de Aedo. Javier, ¿cómo te va? Bienvenido a Desayunos Informales. ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Buen día. Gracias. Me gustaría comenzar con lo más reciente, que es el dato de la inflación de diciembre que se conoció y, por ende, la inflación anual. 9,4% aumentaron los precios al consumo y es la inflación más alta de los últimos 5 años, de 2015, que fue igual, 9,4%. ¿Es un dato que para vos era esperable? Bueno, dentro de las pautas que el Ministerio de Economía planteó el 31 de agosto, cuando mandó la ley de presupuesto al Parlamento, este supuesto se cumplió. O sea, incluso fue un poquito menos de lo que en ese momento se esperaba. Proyectaron 9,7% desde el gobierno, ¿no? Claro. Ahí va. Exacto. Entonces, digamos que está dentro de lo previsto. Fue un año en el cual, bueno, el ajuste habitual de las tarifas públicas se dio más tardíamente, porque el gobierno saliente no lo quiso hacer y se hizo en abril por el entrante. Y, por lo tanto, fue de un porte mayor porque incluyó tres meses más de rezago en su cálculo. También fue un año en el cual hubo un salto en el tipo de cambio, por allí, por marzo. Pero después ese salto se diluyó en términos reales y el dólar quedó planchado casi todo el año en torno a 42 pesos. Y, bueno, después ya entró a jugar a mitad de año el año puente famoso en los salarios privados, que eso jugó en el sentido contrario, bajista, digamos, y seguramente va a influir para que en los próximos meses veamos a la inflación bajando con un poco más de firmeza. Sí, buen día, Javier. Generalmente se dice que los primeros años de un gobierno son los más efectivos en materia económica. Luego, sobre el final, ya está la carrera electoral más cerca. En el último año siempre, inevitablemente, hay un poco más de gastos. También si hay una coalición que respalda al gobierno, posiblemente sobre más del fin del gobierno empieza a perder consistencia. Pero este primer año del gobierno fue muy especial, hackeado por la pandemia. ¿Hasta qué punto todo lo que pasó compromete que se alcancen los objetivos fijados antes de iniciar el gobierno? En la medida en que uno asuma que esta pandemia en algún momento se termina, el gobierno perfectamente puede seguir adelante con sus objetivos. Incluso desde el punto de vista fiscal, los economistas podemos hacer el cálculo estructural del déficit sacando aquellos aspectos extraordinarios como la menor recaudación debida a la recesión económica y en los mayores gastos debidos a la tensión de la pandemia. Por ejemplo, el seguro de paro, notoriamente, que subió muchísimo en 2020 en las erogaciones por ese concepto. Entonces, nosotros podemos, de todos modos, monitorear la situación fiscal dejando de lado esos aspectos extraordinarios. Y allí, lo que ustedes decían al principio, el famoso compromiso de los 900 millones de ahorro. Bueno, nadie lo pensó quizá para el primer año, pero una vez que tuviera los instrumentos legales que se aprobara la ley de presupuestos, digamos, por lo menos para el segundo año, yo lo esperaba, lo esperaría, lo sigo esperando. Ah, lo seguís esperando, mirá. Claro, porque no tiene nada que ver con la pandemia. Es decir, nosotros podemos ver si efectivamente hay un control del gasto extra pandemia. De hecho, mis cálculos hablan de una mejoría fiscal de 0,2, 0,3% del producto entre 2019 y 2020, dejando de lado esos aspectos. Que es una mejoría muy pequeña, son 150 millones, 100, 150 millones de dólares. O sea que no... Si uno viera eso, bueno, aquella meta de los 900 millones no se habría cumplido ni por asomo. Pero bueno... Pero se puede cumplir pronto. Porque te queríamos preguntar si lo que dijo el gobierno hace poco, que fue eso de que el ahorro millonario, el ahorro de los 900 millones anuales, queda en pausa. O sea, si efectivamente se podía cumplir para 2021 o 2022. ¿Vos decís que sí? No, no, no. Yo digo que los objetivos se pueden mantener independientemente de la pandemia, porque se puede ver la parte del gasto tradicional, llamémosle lo que es gastos no personales, suministros, remuneraciones, si baja la plantilla de funcionarios, si hay ahorros en el sistema de jubilaciones, por la razón que fuera. ¿Pero será posible ahorrar 900 millones por año? No, yo creo que no, justamente no. Creo que los objetivos no se ven alterados por la pandemia si uno descuenta los efectos de la pandemia. Pero yo creo que esos objetivos, nunca creí que se fueran a cumplir. Ni previo, cuando la calle lo decía en la campaña electoral, o Azucena, era un objetivo absolutamente fuera de alcance, sin un ajuste en serio del sector público. Una cosa es reducir el gasto de manera estructural, permanente, otra cosa es reprimirlo transitoriamente. Y yo creo que cuando se dice al barrer vamos a recortar 15% de los gastos no personales, bueno, ese es un corte medio así, general, que uno no le ve persistencia y permanencia. Para que haya una baja del gasto real efectiva, tiene que haber algo visible, que estamos viendo, bueno, hay menos ministerios que antes. El Estado deja de hacer algunas cosas que hacía y que le generaban pérdidas, como el cemento o el biodiesel. Bueno, y esas cosas uno no las ha visto todavía. Al contrario, tenemos un ministerio más que antes y algunas oficinas más que antes. Díaz, Edo, quisiera volver al plano internacional porque analistas señalan que ya pasó la etapa de recesión, que el mundo está entrando, ya estaba dentro de una recuperación económica, pero al mismo tiempo hay varios países que todavía siguen tomando medidas restrictivas que implican cierres de actividades económicas. ¿Se puede hablar de una recuperación? ¿Y dónde entra Uruguay en ese panorama internacional? A ver, la alegría va por barrios. Muy distinta a la situación de China, si es que confiamos en sus números, donde prácticamente ha sido una B corta la trayectoria de la economía, con un primer trimestre muy malo y un segundo en el cual ya empezó a mejorar. Distinta a la situación de Europa, donde parece ser una doble B, con esta nueva ola de la pandemia que ha implicado cierres tremendos en muchos países, Alemania, Inglaterra, etcétera, España, Italia. O sea que lo que hubo fue un rebote natural una vez que aflojó la primera ola, pero ahora hay un recrudecimiento que es imprevisible. Por supuesto, está ya la vacuna sobre la mesa, pero esto va a llevar bastante tiempo, no solo acá, sino en el mundo, por la propia logística de la distribución. Pero hay un rebote, llamémosle, propio de la apertura posterior al cierre, pero ahora hay un recrudecimiento de la situación. Por lo tanto, no sabemos en el caso de Uruguay si lo que uno está pensando antes de esto, crecimiento del 3%, después de la caída de casi 6% el año pasado, si se puede sostener o no. Es muy difícil preverlo en este momento. Uruguay está viviendo lo que para muchos es la primera ola de la pandemia, a diferencia de otros países que van por la segunda o por la tercera, y ya eso marca un inicio complicado de 2021. Desde el Frente Amplio se ha dicho que se invierte poco en asistencia social a la gente que se ve afectada y que habría que invertir más también para disminuir la movilidad, que disminuir la movilidad iría de la mano de más ayuda económica y social. Y para eso dicen, ya hay líneas de crédito internacionales aprobadas, hay préstamos de contingencia. ¿Uruguay debería recurrir a ese tipo de crédito o eso sería complicar más la situación económica? Uruguay ya ha recurrido a ese tipo de créditos. El Frente seguramente se refiere a los préstamos contingentes que quedaron al final del gobierno vigentes para poder usar de ellos en caso de emergencia como la que después llegó Uruguay y utilizó la mitad, algo así como mil millones de esos préstamos contingentes y entiendo que negoció otros 500 millones más. Y es una de las tantas fuentes de financiamiento a las que se puede acudir. Lo que pasa es que, por un lado, es muy fácil hablar desde la oposición, pero además hay un tema, el Frente tendría que ser un poco más cuidadoso con sus recomendaciones cuando dejó la situación que dejó. Si el Frente hubiera dejado una situación con un fondo anticíclico como el que había en Chile o en Perú, bueno, había más posibilidades de echar mano a ese fondo anticíclico para cuando las vacas fueran flacas, como es ahora. Pero la verdad que dejaron una situación fiscal muy comprometida y yo entiendo que el actual gobierno hizo todo lo posible dentro de lo razonable. En fin, la prueba está. Uruguay tiene instrumentos vigentes desde tiempo inmemorial que se han aplicado con flexibilidad en esta crisis, como el seguro de desempleo que se extendió en el tiempo, se flexibilizó, se creó el seguro parcial, las políticas sociales que se adaptaron, los instrumentos que ya se habían recibido del gobierno anterior y se adaptaron a esta situación. O sea que yo diría que también se flexibilizó la parte de créditos, la regulación correspondiente del Banco Central, se extendió el pago de algunos impuestos para las pymes, se dieron nuevas líneas de crédito por el sistema de garantías. Yo diría que el gobierno utilizó una batería de instrumentos dentro de lo razonable y dentro de las posibilidades que tenía. Javier, ¿hemos llegado al máximo de las posibilidades que tenemos? Depende, no. Yo creo que dado lo que se vivió, se utilizó lo que se debía utilizar. Si ahora entramos en esta segunda ola, eso en la primera ola del punto de vista sanitario, bien, pero es una segunda ola del punto de vista económico porque nosotros la primera ola sanitaria la tapamos con el cierre temprano que hicimos, aprendiendo de la experiencia europea previa, ¿verdad? Es una segunda ola del punto de vista económico y bueno, seguramente se van a poder utilizar los mismos instrumentos más tiempo, con lo cual implica un mayor uso de recursos que no estaba previsto porque se pensaba que esto iba a terminar antes y en ese caso habrá que acudir a financiamiento como, por ejemplo, esas líneas de crédito de que hablábamos u otras. ¿Qué puede pasar con el empleo en Uruguay? Javier, ¿vos proyectás que tendremos menos desocupados este año, en 2021? No, 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 no. Es más, yo prefiero ver, o sea, en general es más popular hablar del desempleo, pero yo prefiero hablar del empleo. De la tasa de empleo. Porque muchas veces... Claro, porque se pierden puestos de trabajo y esas personas a veces no pasan a ser desocupadas porque pasan a ser inactivas, dejan de buscar. No buscan laburo, claro. Claro, o son desalentados que buscan durante un tiempo durante el cual son desocupados, pero bajan los brazos, se dan por vencidos porque no encuentran y pasan a ser desalentados y entonces no son ya desocupados, son inactivos. Entonces, lo que importa a veces es la cantidad de puestos efectivos de trabajo. Y para dar una referencia, en los cinco años del último gobierno se perdieron entre 50 y 55 mil puestos de trabajo y en este primer año se van a haber perdido unos 60, 65 mil. O sea, estamos hablando que en seis años se van a haber perdido 120 mil puestos de trabajo y para recuperar esos puestos o una cifra similar porque esos quizás no se recuperan, muchos de esos no se recuperan, van a pasar muchos años. Entonces, vamos a estar durante mucho tiempo con esa situación y ahí es donde las políticas sociales y ahí es donde se precisa más Estado no menos Estado y tienen que tratar de focalizar los instrumentos disponibles para que esas personas no queden a la veda del camino y puedan reinsertarse en la economía y en la actividad económica. ¿Cuál crees de AEDO que va a ser el saldo económico que va a dejar la temporada de verano? Bueno, es muy pobre. Casi que no hay turistas. Es todo turismo interno prácticamente. Si uno ve las cifras de la balanza de pagos tanto del segundo trimestre como del tercer trimestre, la caída de las exportaciones de servicios turísticos fue de 90% prácticamente en esos seis meses, bueno, lo mismo va a pasar en esta temporada donde en realidad lo que hay es turismo interno que es el que puede ayudar a paliar la situación para muchos comercios. Pero evidentemente es uno de los sectores donde esos instrumentos tienen que aplicarse para paliar el daño que la pandemia está causando. El apoyo del gobierno para los sectores más necesitados en este año de crisis económica, porque la pandemia provocó una crisis financiera. ¿Te parece que son los adecuados? Porque el Frente Amplio sigue machacando con eso, ¿no? No están... No tengo elementos de juicio como para jugar. No están ayudando a los sectores que más necesitan. Sí, yo no tengo elementos de juicio, no manejo números que me permitan ver la cobertura de esa asistencia, no tengo elementos. Por supuesto que siempre es mejor más que menos. pero bueno, sinceramente no tengo elementos. Yo lo que sí veo es notoriamente el indicador de lo que se ha gastado en beneficios de seguro de paro y eso ha sido tremendamente creciente a lo largo del año y venía bajando sobre el fin de año. Yo temo que naturalmente va a tener que subir en estos primeros meses. Pero bueno, no tengo elementos de juicio como para poder hablar sobre eso. ¿Y serían necesarias nuevas medidas para estimular a los privados? A ver, algunos colegas han hablado y yo coincido en que quizá podría incentivarse de algún modo ciertas obras públicas que no implican necesariamente un mayor déficit fiscal si se efectúan por mecanismos alternativos al presupuestal tradicional mediante concesiones de obras y cosas por el estilo. La construcción mueve, esplea, es la puerta de entrada muchas veces de la mano de obra al mercado de trabajo y bueno, quizá por ese lado podría buscarse sin que tenga un impacto fiscal porque ya les digo hay mecanismos que por la contabilización que tienen esas inversiones no afectan los números. También es cierto que en el gobierno hay algunos funcionarios de alto nivel que no comparten mucho que ese sea un instrumento muy válido y prefieren las inversiones tradicionales pero bueno, en tiempos de crisis hay que echar mano a los instrumentos que tienen al alcance. Economista Javier De Aedo, gracias por estos minutos, que pases bien. Bueno, ha sido un gusto para mí. Muchas gracias. Gracias.